Yo me comprometí a crear dos utopías en la ciudad, entonces le he pedido a ella que me ayude con eso, en ir a ver cómo funciona, en tener más información. Por ejemplo, Roberto Mora, con la idea de poder hacer algún tipo de plan específico en términos de arrastrar el ápice. Y obviamente centros comunitarios, deporte, cultura, es un poco la idea que nosotros traemos, que sean centros de capacitación, centros de una gran actividad deportiva y cultural, el lunes se van a reunir para darle seguimiento y tener algo planteado para 2025.